Bueno, Leandro, ¿de dónde sos? De Posadas Misiones. Al igual que Bruno, ¿no? Sí, sí, yo soy de Posadas Misiones. Bueno, están acá en la Expo Universidad. ¿Alguna carrera que le haya llamado la atención? Contador público, en la UNAM. En la UNAM, ¿no es cierto? Sí, en la UNAM, sí. ¿Los dos les gustaría estudiar lo mismo? Puede ser. Unas carreras sí, otras no. Por ahí, pensamos distinto. ¿Qué otras carreras, por ejemplo, viste que te llamaron la atención? Comunicación Social también. ¿En Humanidades? Sí. A ver qué más era. Profesorado también. En Matemáticas, sí. Todas, por momento, en la Universidad Nacional de Misiones, que tienen la característica de ser gratuita, ¿no? Sí, hasta ahora sí. Ojalá que siga gratuita. Bien. ¿Estuvieron viendo por ahí el tema de las cuotas para estudiar en una universidad privada? ¿Averiguaron algo de eso? No, porque yo estaba pensando en ir a una universidad pública. O también en Oberá, una ingeniería, que me llamó la atención la civil, que también está el tema de las becas. Sí, claro. Y está bueno eso. En caso, supongamos, hipotéticamente, que te vayas a Oberá, ¿tendrías que alquilar allá? Sí, un departamento alquilar, que me quede cerca de la facultad. Eso hace que sea un poco más complicado, ¿no? Sí, porque el tema de vivir solo, la comida y el alquiler es más complicado. En cambio, acá me puedo quedar en mi casa y puedo ir a la facultad pública también y me quedo con papás. ¿Les parece un buen destino para estudiar, entonces, posadas? Sí, la verdad es que es muy bueno. Te facilita mucho. Sí, porque tenemos todo acá. Las comodidades de vivir acá y también la oferta académica, ¿no? Sí, también, que es muy buena. Sí, estuvimos viendo un poco de las facultades y la verdad es que es muy buena la atención, muy amable las personas que nos explicaron sobre las carreras que vinimos a ver. Bueno, ¿qué tipo de carreras te llamaron puntualmente la atención? Yo, en particular, estaba interesado en abogacía y escribanía. Hay que completar primero una carrera para después seguir con la otra. Bueno, ¿y los muchachos de qué carrera les llamaron la atención? La abogacía, comunicación social y escribanía. Acá, medicina, digamos, escribanía también y ingeniería agronómica. Estas eran muy buenas las carreras. Ustedes vienen, ¿no es cierto?, del interior. ¿Cómo harían una vez que vengan acá para estudiar dónde se alojarían, dónde vivirían? Y la idea es alquilar un departamento. Bueno, ¿y estuvieron viendo precios? ¿Encontraron algo más o menos accesible o les parece un poco caro los precios que se manejan? Más o menos, la verdad, vi sobre un departamento. Cerca de la costa, 5.000 pesos, lo que me pareció un precio accesible. Entonces, ¿le parece Posada como un buen destino como para venir a estudiar una carrera universitaria? Sí, la verdad que sí. Bueno, Soraya, viniste hasta la Expo Universidad a ver qué carreras hay en la oferta universitaria de Posada, ¿no? Sí, la verdad que quería averiguar más que nada porque tengo súper decidido qué quiero estudiar. Y la verdad que bastante bien todo lo que quería. ¿Qué carrera estabas pensando estudiar? Pienso seguir Psicología y bien termine, tipo, primerito ya, entrar en Psicología. ¿En el Montoya? No, en la UCAMI. Bien, es una universidad privada. ¿Averiguaste un poco las cuotas, si serían accesibles, más o menos cuánto saldría por mes? Sí, averigué, fue lo primero también que averigué, que está a 5.900 por mes, ahí está, sí. Y tenés los cursos que son nivelatorios, lo bueno es que no son eliminatorios, listo. Y son seis meses nomás. Buenísimo. ¿Sos de acá de Posadas? Sí, de acá de Posadas. Entonces, ¿no te representaría por ahí un problema tener que conseguir un alquiler o algo de eso, no? No, menos mal. Bueno, Delfina, en la Expo Universidad de Posadas, ¿viste alguna carrera que te llamó la atención? Sí, licenciatura de turismo y guía de turismo. Bien, ¿por qué te llamó la atención esa carrera? Porque me gusta viajar y administrar viajes y programar y todo eso. Y en este caso, con un valor agregado que la universidad pública no tiene costo arancel, ¿no es cierto? Sería gratuita. Sí. ¿Sos de acá de Posadas? Sí. Entonces, ¿tampoco representaría un problema conseguir un lugar donde vivir ni un alquiler? No, me voy a quedar a vivir en mi casa, no más, hasta que termine. ¿Estás en tu último año de la secundaria? No, antes de último. Bien, ¿en qué colegio o escuela? Santa María.